Y disculpa que no presente al resto del equipo, porque la noticia es más que triste y más que evidente cómo estamos totalmente subyugados por culpa de un presidente espiado que tiene mucho que esconder al reino de Marruecos. No te lo pierdas. Pedro Sánchez envió un buque de armada para que recorriese 132 millas náuticas para rescatar una patera que estaba a tan solo 12 kilómetros de una playa marroquí. Albert Castellón, buenos días. Buenos días. El 20 de julio. En el mes de julio llegaron a Canarias 6.000 inmigrantes ilegales, a razón de 200 al día. El 20 de julio se recibe un aviso de un avión de control, de vigilancia de la zona, diciendo que ha visto una patera con cerca de 70 personas, pero muy cerca de Marruecos, a 12 kilómetros de la costa. Bien. Llaman inmediatamente desde el Ministerio de Transportes en la central en Arrecife, en Lanzarote, que es donde está Salvamento Marítimo, y les ordenan que envíen un buque para rescatar a la patera. Estaban a 130 kilómetros de distancia. La orden llega del Ministerio de Transportes. Ya lo ocupaba entonces Óscar Puente. Inmediatamente el ministerio envía, prácticamente tres, cuatro horas después, llega al lugar, rescata y vuelve. Se sabe que nunca fue Marruecos quien avisó para el rescate. Se sabe que la Armada marroquí estaba mucho más cerca y no le rescató y que fue orden directa del ministerio. De hecho, es que la patera estaba en aguas territoriales marroquíes, pero se envía en cambio un buque de la Armada española a recorrer 130 kilómetros para rescatarlos porque Marruecos no lo iba a hacer. Ahí están sus derechos humanos. Felicidades, el rey de Marruecos una vez más. Es tremendo. Es curioso. Esto solo se permite en derecho internacional cuando el país está en guerra, hay un conflicto, están matando a la gente de forma genocida. En Marruecos no hay ninguna guerra, ningún ataque genocida. Es un país como el nuestro. No hay diferencias. Así que empezamos la mañana con esta noticia porque merece mucho la pena que veáis hasta qué punto este país, como decía Fuso Guerra, no lo reconoce ni la madre que lo parió. Pero no para bien. No para bien. Estamos ante el presidente más siniestro y dictatorial que ha tenido la historia de España. De España. Y es decir, mucho, ¿eh? Hombre. También nos vamos a ir a más cosas curiosas como, por ejemplo, la última locura de Nicolás Maduro. Supongo que ya habéis escuchado. Y es que el imbécil... Sí, vamos a hablar ya un poquito ya con propiedad. Vamos a tratarlo ya. El imbécil profundo. El imbécil ha adelantado la Navidad en Venezuela al 1 de octubre. Porque sí, porque le ha salido de ahí... Eso que tiene que ser un dictador, que se pregunta a Pedro Sánchez, que es que te crees capaz ya de cualquier cosa. Porque como nadie te lo impide, nadie te lo impide, como aquí, por ejemplo, Banco de España. No hay quórum, no hay consenso, debería haberlo. De igual, él mete a su exministro. Perdona, al más inútil que hemos tenido. Porque alguien me puede decir alguna única cosa que haya hecho el ministro, el tal Escribá, que si haces una encuesta en la calle, para empezar, ni de qué ministerio era, ni sabe qué ha hecho durante estos años, además de engordar, comer como un cerdo, beber, vamos, los mejores vinos del mercado que hemos pagado nosotros, y cobrar un pastón por... ¿Por qué? ¿Qué ha hecho este tío? Explícanos qué ha hecho. Nada. Nada de nada. A mí Escribame es una pastelería. Ahora, ahora, sí, pero no hagas la comparativa, porque la pastelería Escribá es muy buena y este es muy malo. Y sin embargo, y sin embargo, lo pone de gobernador del Banco de España. Y es que es para mí. Pero, hombre, ¿cuándo coño esta sociedad española va a exigir que se den al menos, al menos, explicaciones de por qué un tío llega a semejante cargo? ¿Por qué? ¿Cómo es posible que un tío, que era ministro de transformación digital, que lo crean, es proceso para él? Porque no ha hecho nada de nada de nada. Ahora puede ser gobernador del Banco de España. Es listo en general. El más inútil es listo en general. Hay una escena, el de la transformación digital, que está en un atril, se sirve agua y mete agua en medio de un agujero que era para la botella del atrillo. Y se ríe del mismo. Pero una risa, pero el tonto con la sopa, igual. Sí, es que la escena era para... El tonto con la sopa, que no atina este, qué gracioso. O sea, en lugar de ver que eso es para que se ponga la botella dentro, el tío crea que era un vaso. Tú puedes creer que... O sea, claro, un Biden, hizo un Joe Biden y ya está. Sí, un poquito. Ahora es gobernador del Banco de España. O sea, aquí se va colocando a la gente sin darle una explicación a la sociedad española. Y cuidado, ¿qué le está pasando a la oposición? ¿La oposición ha vuelto de vacaciones? ¿Saben que tienen que volver de vacaciones? Porque lo que hemos explicado de la patera es para que esta gente, los pocos medios que tienen todavía un poquito afines, los utilizarán para denunciar algo tan grave como esto, que a la gente le llega. Pero, ¿de verdad todavía le extraña a la oposición que los periodistas se borren de apoyarles? ¿Cuándo tienes al PSOE que te pasa cuchillo y ellos, en cambio, no tienen ni un pequeño detalle con aquellos que les apoyan? Es para que se lo hagan pensar, y muy mucho, ¿eh? Es para que si alguien está cercano a Fijó, no me refiero a sus políticos, que no le dejan que llegue nadie. Digo, si hay algún soñador familiar de Fijó, me refiero a alguien cercano, a la mujer o al propio Fijó, porque, te repito, de su círculo íntimo nadie va a permitir que nadie se acerque. Esto es así, es muy grave, ¿eh? Sí, sí. Pero que alguien le pueda decir a la mujer, oiga, no, no os deis cuenta que tenéis que cuidar un poquito a los periodistas, porque si no todos se van al PSOE porque el PSOE los trata como Dios. Mira, 28 millones de euros a Broncano, Buenafuente, bueno, que es el que produce el programa de Broncano, cuidado, ¿eh? Sí. Claro. Hace un programa de refritos que cuesta un millón de euros, y es un programa de refritos de televisión española, que el que hizo, no lo vio nadie, ¿eh? Pero él lo hizo. El de Boleltal, Ferreras, es que es gravísimo. La oposición está todavía bostezando. Dices, hombre, por favor, ¿cómo es posible que no le hagas ver a la sociedad? Verdad, que este tipejo llamado Pedro Sánchez, aprendiz de dictador, y lo puedo decir si me da una querella, porque se ha demostrado que es que todo lo hace a dedo, y se saltan las leyes a dedo. Lo de televisión española con Broncano, se saltó la ley. ¿Tú viste a la oposición poniendo el grito en el cielo? Nosotros tuvimos que aguantar que una exalcaldesa de Calahorra, una tipeja, una tipeja, que se cayó ante los 28 millones de euros de Broncano, pero si íbamos a Calahorra a hacer promoción de sus siestas, bueno, se volvía loca. Hombre. Hombre, loca ya lo sabemos. Eso no hace falta, eso no hace falta, ¿eh? Que da explicaciones, porque claro. Eso venía de serie. Con todo lo que hace tu partido, y tu callada, si te digo tipeja, porque se hace una tipeja cuando un programa como este, como ayer, que estábamos pudiendo aparir, a caer de un burro a ese alcalde del PP, por haber hecho apología de la pedofilia y de la violación, y lo pusimos vuelta y media, porque aquí no nos casamos con nadie, pero tú calladita, ante que gente de tu partido, aquí en Cataluña, han hecho un taller para hacerle a los niños saber cómo se hacen cócteles molotov, bombas, y tú callada. Eso es ser una tipeja. Calladita, bien callada, ¿eh? Ante algo tan grave como que los niños aprendan a hacer bombas. ¿Vale? Por eso te dije, si te crees que te iba a olvidar, lo llevas claro. Tengo en la memoria de un elefante, amiga, y te tengo ahí metida entre ceja y ceja. Ya aprenderás ya con quién te metes. Ya la aprenderás, y ya llegan elecciones, ya, y a Calahorra llegan elecciones, que te lo piso recordar continuamente. Alguien que tiene la poca vergüenza de criticar que venga un programa, que tenemos premios, ondas, antenas de oro, ¿tú qué tienes? ¿Tú qué tienes, exalcaldesa de Calahorra? Aparte de mucha cara, ¿tú qué tienes en la vida? Profesor honorífico de la Universidad Rey Juan Carlos I. Y tú vas a criticar que vayamos, pero te callas porque tu partido le ha dado 28 millones de euros de dinero público. A bronca, ¿no? Más fina, si te crees que te voy a olvidar. Fina, filipina, como decía Enrique Llama. Y además es que me hace gracia porque 28 millones de euros, que no es un poco, me hace gracia porque no tienen ni logo el programa. Es decir, se va a estrenar de aquí nada, se llama La Revuelta, y han puesto una promoción que es digna de niños de 5 años. O sea, es decir, sin logo todavía, La Revuelta, escrito a rotulador, ¿sabes cómo he hecho con el humor art un poco? ¿Sabes por qué? Porque esos guionistas que tiene son los que van de guays, diciendo que son muy listos. Son muy bromistas, muy listos. Muy listos, ojo, pero que hacen humor de autor, porque como nadie se ríe, dicen que es solamente para los muy inteligentes. Sí, claro. No bonitos, no. Es que el humor no lo habéis conocido. Es verdad. Y este verano, con la Eurocopa, por fortuna ganó España, la promoción que hacían era un pobre tonto, haciendo ver que era el hombre del tiempo, y apareciendo la cara de él en el mapa del tiempo, que había como borrascas y tal, y se echó todo el mundo encima, diciendo, ¿esta es la mierda de humor que vais a hacer con 28 millones? Terrible. Terrible. Que además es que dicen, no vamos a cambiar el humor. Lo han dicho. No, no. El humor va a seguir igual. No cambiará en su esperado estreno. No, no, no. Es imposible que cambies el humor. Es decir, ¿por qué es que no lo tenéis? Exacto. Eso iba a decir. La pregunta es, ¿tienen humor? Esta gente tiene humor. Bueno, yo te recuerdo que ellos se han hecho famosos por dos cosas. Dos preguntas que en el libro de estilo de televisión española es imposible que las puedan hacer. Qué terrible. En el libro de estilo es imposible que las puedan hacer. Así que imagínate cómo está este país. Pero la oposición, callada. Ante algo tan grave como 28 millones de euros. Pero cuando nos llevan a un pueblo en el que arrasamos en el auditorio, o sea, no cabía nadie haciendo con la gente en la calle. Cosa que no pasó con Cantizano, que estuvo una semana antes. Dicho por la propia alcaldesa y su equipo, o sea, para que veáis que nos engañamos, ¿eh? 20 butacas, ¿eh? 20 butacas. Nosotros lo llenamos todo y gente de la calle esperando para entrar. ¿Viste? Que hubiera algún partido que echara la cara por nosotros. Pero en cambio, al revés, fíjate. Rufianito en el Congreso, defendiendo a Broncano. No, es una vergüenza. Por eso os digo que...